La empresa joven de San Miguel presenta Que me parece un sueño contigo de estar Quisieras escuchar el que corre por tus venos Que así me basta tu corazón Tan pariente de tus latinos de amor Que te pido a tocarse contigo la emoción Que me parece un sueño que Que nada podré realizar Y no sé si queramos la rosa Que nada podré ver Que nada podré ver Que nada podré alcanzar Y es para ti mi amor Que nada podré ver 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 Y serás tu sangre que corre por tus venos Que así me basta tu corazón Que tal livre de tus latinos de amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!